¡Vamos a recibir al próximo Presidente de la República! ¡Al compañero Imbalito Mejía! ¡Vamos a recibir al próximo Presidente de la República! ¡Vamos a recibir al próximo Presidente de esta extraordinaria provincia de Santo Domingo, municipio de Santo Domingo, de esta parte del este de Santo Domingo, de la capital dominicana! ¡El alto costo de la vida! ¡La inseguridad ciudadana! ¡El desempleo! ¡La corrupción! ¡Y los problemas eléctricos son los problemas que en este momento el pueblo dominicano le indica a Leónel Fernández y al PND de que es para afuera que están y para afuera que van! ¡Hacía más de 10 años! ¡Nunca hay ninguna encuesta que se hiciera en el país! ¡La corrupción era un tema de debate político! ¡Es más! ¡Todos los expertos recomendaran o recomendaban que no se tocara ese tema! ¡Señores! ¡En estos momentos el pueblo dominicano en casi 20% califica al gobierno de Leónel Fernández y algunos funcionarios! ¡Porque no son todos, no son todos los periodistas que están bien, porque también a ellos los ha agobiado el alto costo de la vida y la corrupción! ¡Es un grupo insignificante que han creído que el país es de ellos! ¡Pero ahora Leónel se fue hoy a volar para España! ¡Y anda volando para allá! ¡Y vuela para allá! ¡Y vuela para Israel! ¡Y vuela para Palestina! ¡Y vuela para Bravo! ¡Porque usted sabe lo que pasa cuando la piña se pone agria y aquí se manda como un caballo! ¡No! ¡No! ¡No, Leónelito! ¡No! ¡No! ¡No es cuestión de currucucucucú paloma! ¡No! Es cuestión de enfrentar aquí el alto costo de la vida y el desempleo, es enfrentando el grave problema que tiene la juventud dominicana, que tiene la mujer dominicana, que tienen los agricultores, que tienen la gente que se está buscando la vida como campeones en sus triciclos, en la pulpería, en un colmado. No, Leonel. Es además el miedo que hay en todos los barrios y todos los pueblos por la inseguridad ciudadana y la irresponsabilidad y el irrespeto y la cobardía que ustedes han tenido para con el país. Por eso, mis amigos, la única palabra y la fórmula y la receta que hay que aplicarle es el PRD unido. El PRD unido. El PRD unido. El PRD unido. Hay que llegar al gobierno, como decía un amigo mío, no para trabajar para mí, a trabajar por ustedes y por cada uno de nosotros, sus hijos, sus nietos y sus vecinos. Por eso me siento feliz de ver la unidad la que logramos en el año 2000, la unidad que Peña decía, la unidad de lo mejor de los viejos y lo mejor de los jóvenes, la unidad de la juventud, la unidad de la mujer, la unidad de mis agricultores, de mis campesinos. No tengo la menor duda, si las hay, si las elecciones fueran hoy. La tarjeta de solidaridad, tú creas que era tuya, la hicimos nosotros. La comenzamos nosotros de una manera seria en las escuelas, y tú, Rafaelito, la prostituiste. Te tiraste al cuello y te mandaste como un caballo. Corrías como un gallo pelón, como un gallo clueco, como una gallina clueca. Por eso están corriendo todos, porque la unidad del Partido Revolucionario Dominicano es una realidad. Por eso es para adentro que vamos, es para arriba que vamos. Y alguien, y alguien decía, llegó papá y pegó, sí, pegó papá. ¿Y por qué no pegó mamá? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡No! Es que el pueblo dijo ya, papá es el que va. Y el pueblo dijo ya, papá, y pa'l palacio va. ¡Ajá! Es que el pueblo dijo ya, papá, y pegó el pueblo dijo ya, papá, y pegó la boca. ¡Ajá! ¡No! 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 Y el pueblo dijo ya, papá, y pegó la boca. ¡Llevo papá! ¡Llevo papá! ¡Llevo papá! ¡Llevo papá! ¡Llevo papá! Les pido a todos que levanten su mano derecha para juramentarlo. ¿Juran ustedes cumplir al pie de la letra lo que hemos estado hablando aquí? Y ustedes saben que cumpliremos al pie jundillas el compromiso con ustedes, los suyos, y con el pueblo dominicano. ¡Llevo papá! 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 si cumplen con lo que hemos dicho y yo que dio los premios de lo contrario que se los juzgue yo seré responsable de asumir el riesgo de este país un abrazo a las muchachas y un beso un saludo fraternal a los viejos y un abrazo al figueras un saludo deos que merez viva y valido deos que merez viva y valido viva y valido deos que merez ¡Gracias!